Corazoncito Oígaste, señor Doido, aquí le traigo al paciente más enfermo que has te vio, y es mi proveer corazón. A un endino se entregó, y le amó de un derribente, de creencia era un torrente, miraste lo que quedó. Entero su puñal, si se muere, que se muera, valía más a que muriera, de llorar y de llorar. En el viejo callejón, donde vivo desde ayer, he escuchado este pregón. Hay algo que componer, y oígaste, señor Doido. Por eso lo vengo a ver, yo he pensado sin creer, en mi roto corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!